¡Mierda! ¡Rastreadores! ¡Perdón! ¡La caguea! ¡Muerto! ¡Lastreador destruido! ¡Eres historia! Oigan, fugitivos. ¿Qué se siente estar del otro lado de estos robots? ¿Extrañan a sus amigos? Tío. Ya basta, ¿sí? ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Otro bastón muerto! ¡Adiós! ¡Un rastreador muerto! ¡Esos fueron todos! ¿Alguien ve la salida? Veo una puerta de seguridad. Una puerta de seguridad cerrada. A ver, esperen. Déjenme pensar. ¡Wow! ¿Teddy, tú lo hiciste? Ah, no fui yo. ¿Seguro es que no son espías de la CGO? Tío, por favor, ¿crees que la coalición inventó las llamaradas. ¿Dices que no lo hicieron? Pues incluso si son espías, al menos no tuvimos que enseñarles a pelear. ¿Qué pasa con ustedes, forasteros? La mayoría de la gente de Reina no podría luchar ni para salir de la cama. No quieres que el tío te enseñe. Él me enseñó a luchar. Tienes suerte de que todavía le hable. Oye, fui muy comprensivo. Es una forma de describirlo. No una precisa, pero es una forma. ¡Ah, bien! ¡Mumisiones! Bien, estamos en el segundo anillo. Debemos estar acercándonos. ¡Despierten! ¡Ya vienen los Divis! ¡Ya no tengo! Cese y deshízame inmediato. ¡Ese robot es historia! ¡Unidad atracando! ¡Unidad recargando! ¡Contactos hostiles! ¡Cuidado, tenemos otra carreta! ¡Cuidado, tenemos otra carreta! ¡Negrita! ¡Unidad! ¡Escopo! 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 ¡Ataque a la gente! ¡Adiós! ¡Contactos o cines! ¡Un robot muerto! ¡Ahí está el centro de construcción! ¡Estamos cerca! ¡Aquí va! ¡Modo de subvención! ¡Estamos autorizados para usar la fuerza! ¡La habilidad se reubicará! ¡Cribuanos ilegales identificados! ¡Echo es risa! ¡Recalcando arma! ¡Otro pastor destruido! ¡Entreteré objetivos con fuerza no letal! ¡No puedo desperdiciarlas! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Mierda, rastreadores! ¡Fuerza no letal! ¡Auto! ¡Fuerza no letal! ¡Cayó Hugo! ¡Ja ja! ¡Más divis! ¡Vengan por mí! ¡Contactos o cines! ¡Activa! ¡Modo de subvención! ¡Bien! ¡Utro robot muerto! ¡Municidades! ¡Municidades! ¡Puridad recargando! ¡Municidades! ¡Municidades! ¡Petener objetivos legales! ¡Iniciando detención! ¡Otro pastor muerto! ¡Esto servirá! Investigando objetivos potenciales de contención ¡Las actividades sospechadas! ¡Uno pastor destruido! Mira, el centro de construcción está al otro lado de ese muro A no ser que baje milagrosamente No, hay que rodearlo No lo entiendo, las redadas cesaron, por orden de mi madre Esto es mucha seguridad ¿Qué? ¡No te diviertes! Bien, veamos por aquí, a ver si encontramos la forma de pasar Vamos por el ala de maternidad ¿Es necesario? ¿Por? ¿Qué pasa? Es que, el tema de los bebés ¿Tienes algún problema con los bebés? No, tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno ¡Viva! Realmente Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto. Sí, pero bueno, para ser justos hay que repoblar, ¿o no? ¿En serio? ¿Dónde firmo? No. El centro de construcción, si ellos siguen el reglamento, porque siempre lo hacen. Bien, el fabricante está adentro. Y entraremos por ese acceso de mantenimiento. ¿Qué esperamos? ¡Vamos a esa puerta de acceso! ¡Un observador! ¡Contacto! Esto no ha terminado. Ya, ya, sácalo todo. Posible soldar en dos hostiles. Unidad reubicando. ¡Creador de truco! ¡Contacto! ¡Esto es hermoso! ¡Recalga iniciada! ¡Lanzando granada de fragmentación! Ciudadanos ilegales localizados. Iniciar la detención. Estamos autorizados para usar la fuerza. Ciudadanos ilegales localizados. ¡Aquí! ¡Lanzando granada! ¡Nos vamos! ¡J.D., entremos antes de que aparezcan más DBs! Oigan, creo que hay un desfile de Divis viniendo hacia acá ¡Rastreador destruido! No, nada Ciudadanos ilegales localizados Necesita que abone con actividad a los pies Ciudadanos ilegales localizados Recarga iniciada Iniciando la detención Tenemos autorización para retenir a los objetivos hostiles Si no dan los ilegales fijados Ataca objetivos con fuerza no letal Iniciando detención Inicio de recarga Posibles contactos hostiles Desplazando Otro Divi destruido Regalando Ciudadanos ilegales identificados Atacar y suprimir Otro pastor destruido Resista y a la pobre con actividad a los pies Regalidad iniciada Ciudadanos ilegales finalizados Tiene que pasar Tiene que pasar ¡Todo destruido ocho activado! ¡Ja ja! ¡Si! Ese es el último Buen trabajo, cachorros Ahora secuestremos a ese maldito fabricante Qué cosas La coalición anuló nuestros códigos Es que somos enemigos del Estado Por favor, ¿qué no te enseñaron a hackear cerraduras? Ya quítate, muévete Eso es tecnología de punta de la coalición, no creo Ok Vayan por él Fabricante, aquí vigilamos Yo también voy No, claro que no, aquí el más seguro Se está cerrando, cachorros ¿Qué? Carajo Bueno, adelante con la operación Sí, el fabricante debe estar en la plataforma Pues técnicamente es su fabricante Bienvenidos al control de carros Llamemos al ascensor para comenzar ¿Así son todos los centros de construcción? Exactamente así de grandes Con la misma forma y diseño Bajamos a las plataformas de almacenamiento Dell, llévanos Kate, conmigo De hecho Que se diviertan allá abajo Estamos dentro Ya, bájanos Oye ¿Hay algún problema? No, no Estaba aprendiendo a usar esto Ah, ya vi ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Perdemos energía? Ah, en eso estoy Wow, esos son muchos divis ¿Y si no nos quedamos parados? Sí, eso intento Pero estos controles son un dolor de huevos Oh, oh ¿Ahora qué? Dell, ¿qué carajos estás haciendo? Lo siento El sistema me bloqueó Cortaré la energía para poder entrar ¿Puedes controlar el montancargas o no? Sí Más o menos Listo Ya está Tomen el fabricante Kate La próxima vez Recuérdame que te deje los controles a ti, ¿sí? Lo escuché Atentos Ahí está el fabricante Hey, ayúdame a llevar esto Bien, vamos Con cuidado Está bien, cargado Dell, vamos a mover esta cosa Ahí tienes Qué ganas tengo de volver a casa Y volver a tenerlos Aunque él era la luz de las velas No estaba mal Es lo más pendejo que has dicho hoy Bueno, no Wow, 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 wow Dell Están bloqueando el montancargas Mierda Se activó algún proceso de seguridad Carajo El sistema me volvió a sacar Vuelve a entrar como sea Vienen rastreadores No dejen que se acerquen Un rastreador destruido ¡Más rastreadores! ¡Más rastreadores! ¡Ahí estás fuera! ¡Vienen más! Un rastreador muerto Dell, informa Estoy volviendo a piratear el sistema ¡Esperen! Creo que ya lo tengo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¿Cómo carajos no? ¡Los voy a subir! ¡Adiós! ¡Eso fue destruido! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Dell! ¡Hey! ¡Esto no es fácil! ¡Date prisa y arréglalo! ¡Se acercan, pastores! La unidad se reúnicará ¡Súbranos subiendo las fuerzas! ¡Iniciando el ataque! ¡Adiós! Unidad recargando ¡Las activos! ¡Cierre las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Dice sin acceso! ¡Fabricántalo cargado! ¡Otro robot destruido! ¡Iniciando detención! ¡Posibles contactos hostiles! ¡Sale choque! ¡Sale choque! ¡Iniciando ataque! ¡Investigando objetivos potenciales de contención! ¡Atacando con fuerza no letal! ¡Vivin destruido! ¡Vienen más! ¡El movimiento! ¡De la bandos y de calles localizados! ¡Rencarlo! ¡No voy! ¡Tranquilo! ¡Ara el choque! ¡Atacando! ¡Y sigue! ¡Ten en él! ¡Otro bastón destruido! ¡No es contactos hostiles! ¡Nos están flanqueando! ¡Más fuerte la próxima vez! ¡Tel! ¡Informa! Estoy volviendo a piratear el sistema ¡Esperen! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Clarar los ilegales organizados! ¡Otro bastón muerto! ¡Más fuerte la próxima vez! ¡Otro bastón muerto! ¡Sí! ¡Estoy adentro otra vez! ¿Alguien quiere subir? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Vas a lograr que nos maten! ¡Estoy intentando evitarlo! ¡Espera, espera, espera! ¡Te pasaste nuestra parada! ¡Ya lo sé! ¡Es que aquí la cosa se puso fea! ¡Necesito ayuda! ¡Sí! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Son demasiados! ¡Iniciando ataque! ¡Objetivo derribado! ¡Iniciando detención! ¡Con tantos o fieles adquiridos! ¡Inicio de recarga! ¡Dame una mano, porfa! ¡Me escorralaron! ¡Me asaltaron! ¡Me asaltaron! ¡Robot destruido! ¡Lancos o fieles localizados! ¡Unidad reubicándose! ¡Estamos autorizados para usar la fuerza! ¡Me asaltaron! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos a... ¡Vamos a bajarnos! ¡Sí! ¡Estaría... ¡Estaría bien! ¡Está bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Ayúdame con el fabricante! ¡Ey! ¡Ayúdame a llevar esto! ¡J.D., ¿recuerdas lo que le dijiste a Reina sobre conseguir un fabricante? ¡Por favor, recuérdamelo! Algo sobre... Entrar y salir... Sin riesgos O sea que a partir de aquí será más fácil, ¿no? Vamos con Oscar Alguien va a estar muy enojado con... Oscar, tenemos al fabricante... Ah... Hola Teniente Estuviste ocupado Primera Ministra Jim Hoy luce... Magnética ¡Basta de tonterías! ¡Vendrás con nosotros! Son nuevos Y armados Así es Y lo más interesante es que a diferencia de ustedes Ellos sí obedecen las órdenes ¿Qué hace? ¿Quiere repetir lo del asentamiento 2? Una operación ejemplar Ahora es nuestro asentamiento más dócil Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad Necesito al fabricante No me interesa el maldito fabricante Se están llevando a mi gente ¿Qué? No olviden que sé para qué fueron entrenados Ah, adiós ¿De qué demonios estaba hablando? No sé Pero hay que salir de aquí Extrañamente conveniente Siento haberte dejado aquí Tranquila Al final era más seguro adentro Oye, genio ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Nosotros sí Pero tú quédate si quieres ¡Gondor! ¡Abajo! PIDI de reúno ¡Activado! Ok, ustedes dos vigilen al fabricante ¡Vamos por nuestros amigos! ¡Aquí van a ser reúnicados! ¡Aquí van a ser reúnicados! ¡Iniciando detención! ¡Levántame! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Este es el nuevo super soldado de Jin, eh! ¡No estoy impresionado! Dudo mucho que les importe, Oscar ¡Hey! ¡Menos hablar y más disparar! ¡Estás dejando más divins! ¡Solid a manos de fragmentación! ¡Fuego! ¡Enecesitamos decisiones aquí! ¡Aquí es de uno destruido! ¡Bueno! ¡Sigue! ¡Se te acabó la suerte! Oscar y Dale lleven al fabricante Cage y yo vamos adelante A ver, aclaremos algo Cuando ustedes llegaron Estaba a punto de hacer mi gran jugada contra Jin Así que en realidad No me salvaron Sí, Oscar, fascinante ¿Alguien sabe cómo salir de aquí? Ah, ¿qué es eso? ¡Mierda! ¡Están atravesando las paredes! ¡Están atravesando las paredes! ¡Nueve a la izquierda! ¡Los antos opiles aquí! ¡Vacíos! ¡Por aquí! No puedo desperdiciarlas. ¡Cargada y lista! Hora de largarse de aquí. ¿Sabes qué? Cada vez estoy más de acuerdo contigo. ¡Viene un cóndor! ¡Ya lo tengo! ¡Aquí viene! ¡Veniendo uno de mi body! ¡Veniendo uno de mi body! ¡Muy bien! ¡El Grandulón ha caído! ¡Sale Granada de Fragmentación! ¡Deslazando! ¡Con tu permiso! ¡Toma! ¡Iniciando ataque con objetivos o fílicos! ¡Esto será la posibilidad! ¡Bien! ¡Sale Granada de Fragmentación! ¡Sale Granada de Fragmentación! ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Sale Granada de Fragmentación! ¡Sale Granada de Fragmentación! ¡Sale Granada de Fragmentación! ¡Señor Granada de Fragmentación! ¡Sale Granada de Fragmentación! y hablar con Reina. Sí, porque si a mi mamá le gusta hablar de algo, es sobre la CGO. ¡Cuidado, rastreadores! ¡Sigamos moviéndonos! Toda la lealtad que me quedaba por la CGO se fue al drenaje, pero igual me parte el corazón ver a Jin confiar en un grupo de hombres de hojalata glorificados. Siempre puedes volver a enrolarte. Hay un par de vacantes en el cuerpo de oficiales. No, gracias. Soy más de disparar que de saludar. Ciudadanos, están en una zona prohibida. Más de reúno, acábenlo. Más de reúno, acábenlo. ¡No hay más! ¡Baita! ¡Vaya! ¡Sácalo todo! ¡Son mías ahora! ¡Son datos o libres adquiridos! ¡DR-1! ¡Estas cosas no se rinden! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡No hay duda que vinimos por aquí! ¡Solo un poco más! ¡Puta madre! ¡Ahora francotiradores! ¿Qué más habrá construido? ¡No hay duda! Posibles contactos hostiles. Cuidado de la guerra. Posibles contactos hostiles. ¿Qué es la victoria? Ahí, la salida está delante. Espero que ninguno de los robots de Jhin encuentre a Choss. No te preocupes por el feo. Sabe cuidarse solito. ¡Felicidades! Casi consiguen sacar al fabricante del asentamiento. ¿Y ahora qué? Bien, ahora usaremos la grúa para abrir un camino de salida. Pan comido. Fácil, ¿eh? No hay controles. Solo un divi puede operar esta cosa. Tiene que haber alguna forma de bajarlo. Le daré un buen uso. ¡Ey! ¡Tenemos que dejar caer la losa! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tienes que bajar la grúa! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Viene el masivo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, franco tiradores! ¡Otro ramón corto! ¡Otro carguero! ¡Cuidado, franco tiradores! 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 ¡Vuelve ahí arriba! ¡Vuelve ahí arriba! ¡Cuidado, franco tiradores! 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 Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros.